Bien, rápidamente dos propuestas bien concretas, a partir de una duda de cómo integrar a los jóvenes en el instituto, yo haría como tres sugerencias. Primero, en los equipos de investigaciones que bajo la directriz de investigadores de gran talla, la mayoría de las partes de los equipos se constituyan con jóvenes investigadores. Segundo, que el instituto cree buenos materiales audiovisuales, con la recopilación de los materiales, los discursos y las presentaciones en público del comandante Hugo Chávez para la educación inicial, especialmente. Y tercero, una buena presencia en las universidades del instituto también. El instituto haga presencia en todas nuestras instituciones de educación a nivel nacional. Otra propuesta rápidamente para la conversión de sistematización de todo lo que se escribe en torno al comandante Chávez, y es una alerta, si uno revisa las librerías privadas, hay por lo menos unos 20 títulos sobre el comandante Chávez en los últimos tres, cuatro meses, que ya están buscándole y dándole la vuelta a su figura y menospreciando su figura y todas sus actividades. Entonces, eso también habría que monitorearlo, eso también hay que analizarlo e investigarlo. Gracias. Gracias, Roger. Y por favor, también tu propuesta por escrito, te lo agradecemos mucho.